Y los dirigentes del Pacto de Unidad anuncian y advierten a Evo Morales con denunciarlo a nivel internacional por los bloqueos registrados en el trópico de Cochaba. Si pasa algo con mis hermanas, mujeres y varones que vienen en la comisión acá a nuestro cabildo, directamente será el responsable. Tenemos mujeres pegadas, pateadas, tenemos hermanos desaparecidos, tenemos niños ahí. Y eso quiero denunciar públicamente. Eso no se hace, hermano Evo. Te hablamos de frente. Así no se actúa. Le estás dando un golpe a los que realmente te acompañaron en 14 años, a los que salvaron la democracia, a los que nuevamente pedimos ese lugar para que vuelvas a Bolivia. Pero no para que no dejes un golpe a las organizaciones sociales. Eso se llama traición. Y has caído bien bajo. El pueblo boliviano, el pueblo cruceño no te lo va a perdonar. Una hermana que vuelvas a tocar, se la van a ver con todo Santa Cruz. Estamos viniendo a un cabildo que nosotros mismos hemos convocado. No son unión juvenil cruceñista, somos nosotros. Somos nuestros hermanos, nuestras hermanas, son nuestros hijos que estaban viniendo al cabildo y han sido emboscados. No podemos permitir aquello cuando el cabildo es un derecho constitucional. Tenemos constitucionalmente de hacer nuestro cabildo. A nadie hemos perjudicado cuando se ha llevado el Congreso en el trópico de Cochabamba. Todas las caseteras estaban expeditas, más allá inclusive de las supuestas denuncias que han realizado. Pero hoy estamos viendo al revés. Ahí están las...